Y México rompe el récord en la detención de migrantes. Ocurrió en medio de una ola migrante que provocó una de las crisis migratorias más agudas en las fronteras de ese país. Ese año las autoridades mexicanas detuvieron a más de un cuarto de millón de extranjeros. Y Paulina Gómez nos informa desde la Ciudad de México. México rompió récord en detenciones de migrantes este año. La Secretaría de Gobernación informó que de enero a noviembre, 252.526 fueron capturados. De ellos, 108.448 eran de nacionalidad hondureña. Luchando tengo siete meses de venir, durmiendo en la calle. Y no sé, pues, porque el gobierno a nosotros los tiene así despreciados. 18.200 haitianos también fueron detenidos. 2.035 más provenían de Brasil y 2.246 de Chile. Según autoridades migratorias, la mayoría son hijos de haitianos nacidos en estos países a donde fueron desplazados. A mí me regalaron como cinco veces. Voy para la frontera, ya yo puedo decir yo gasto más de 50.000 pesos. En comparación, en 2020, el año que inició la pandemia, se arrestaron a 82.000 personas. Expertos critican que el gobierno llega a esta cifra récord por la intervención de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, pero deja de lado las redes que trafican con ellos. La parte más delicada en donde no hay una atención suficiente es sobre el control de los flujos de dinero. Este año también se rompió récord al entregar casi 43.000 tarjetas de visitante por razones humanitarias y se atendieron más de 123.000 solicitudes de asilo. Expertos advierten que estas detenciones multitudinarias reflejan el endurecimiento de la política migratoria y no que hayan llegado más extranjeros. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchner, Univisión.